Música Los arquitectos van a someter a través de un portal sus propuestas de proyectos y planos el sistema automáticamente va a validar lo que tiene que validar y automáticamente va a repartir a las instituciones involucradas que son nueve instituciones la información que cada uno debe recibir para que puedan hacer su evaluación y esperamos reducir el tiempo de aprobación de un plano que actualmente toma seis meses a 30 días ¿Entraría a regir a partir del lunes? Es el proceso, comenzamos el proceso de implementación ya está instalado en el municipio de Panamá ya está aprobado por el municipio de Panamá y estamos ahora en una etapa de plan piloto con cuatro firmas de arquitectura que se han voluntariado para hacer las pruebas finales antes de ponerlo en producción plena Música 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 Música